En el gimnasio campestre nos permitimos soñar con generosidad, porque sabemos que estamos hechos para alcanzar y superar todas y cada una de nuestras metas, para ver y entender los desafíos como catapultas hacia nuevas oportunidades. Tenemos claro lo que somos y lo que queremos ser, lo que tenemos y lo que queremos tener. Tenemos salones para los niños de prejardín, que puedan estudiar mejor en un nuevo ambiente. Quiero ver una nueva cancha en la que pueda disfrutar mi recreo y pueda jugar fútbol junto a mis amigos. Actividades nuevas, diferentes, que también desarrollen esos intereses diferentes de los estudiantes. Espero que hagan buenos salones. Espero ver espacios en donde promuevan nuevos deportes en el colegio. Quiero jugar en los columbios y en los copacanes. Pueden desarrollar mis habilidades y que muchos demás compañeros también puedan desarrollarlas. Para que muy grande. Nuevos espacios lúdicos. Para jugar con mis amigos. Alegría para las nuevas generaciones. Un lugar para crecer. Un espacio innovador para vivir cosas maravillosas. Un espacio donde todos podamos crecer. Un espacio que podamos disfrutar todos. Un lugar creado a partir de una visión generosa de la vida. Donde todos los gimnasianos, sin excepción, puedan ser, crecer y vivir desarrollando su máximo potencial. ¡Campestre para todos! ¡Nuestra tradición es la innovación! ¡Campestre mi casa! ¡Campestre!